Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a comenzar con la visita al Instituto de Radioterapia, que más que una empresa es un proyecto que lleva adelante la doctora Silvia Zunino. Le preguntamos, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde queremos llegar? Bueno, yo creo que el futuro es lo que yo estoy planteando un poco, o sea, es el presente mejorado, diríamos. Bueno, yo no sé muy bien cuál es el futuro de cada uno de nosotros, pero sí sé muy bien cuál es el futuro de un proyecto de vida. Vamos a tratar de que llegue a toda la gente. Yo no quiero tener tecnología que llegue solamente a los ricos. Yo quiero que toda la gente se pueda tratar en mi instituto. Quiero que la gente mía y los profesionales, cuando hagan pasar un paciente, no sepan de qué clase social viene, como hice yo toda mi vida. Yo, cuando tengo un paciente adentro, no sé de qué clase social es. Tienen que llegar, tienen que ser una medicina que llegue. Y además, la mejor calidad. En esta empresa y en este proyecto jugamos a la altísima calidad. No importa cuánto cueste. Porque al final, lo que uno hace cuando brinda calidad es baja los costos. Y esto es lo que tiene que entender el sistema de salud. Nosotros no somos más caros porque nosotros producimos menos complicaciones que los equipos que son baratos. Nosotros no somos más caros. Nosotros somos mucho menos caros. Y nosotros damos una medicina que permite curar más cáncer y bajar la toxicidad. El objetivo para el presente y el futuro es dar la menor toxicidad posible en los tratamientos radiantes.